de la joven folclorista Zaviera Rojas. Lo encontraron muerto al interior de su celda. Se habría quitado la vida, se habría suicidado. Él, como digo yo, es una de las tres personas entonces imputadas en este crimen que ahí tenemos las imágenes de esta joven mujer folclorista que temprano en la mañana se dirigía a ensayar con su grupo de cueca y es interceptada en el camino, finalmente asesinada. Llama la atención también este suicidio, Lucho, porque se da en un contexto de cárcel de alta seguridad, Lucho. Mira, en general, el tema de los suicidios en las cárceles de alta seguridad es algo que siempre se ha mantenido bastante oscuro. Están las cifras, sin embargo, hay varios temas ligados a las pocas horas de luz que tienen los internos y a un sinfín de situaciones que van de la mano con este tema. Ahora, respecto a la situación de este imputado, recuerdan ustedes que en el crimen de Javiera hay tres imputados. Uno es el autor material, otro es coautor y hay un tercero que fue un cómplice. ¿Recuerdan ustedes que es quien ayuda a limpiar y que después ayuda a trasladar el carro donde llevan el cuerpo de Javiera? Pues bien, es esta persona, el último que les nombro, el que quizás tenía, el que apuntaba quizás a tener menor condena que los otros dos, que tenía una participación mucho menor, pero aún así participó en el crimen, es él quien termina con su vida al interior de este recinto penitenciario. De inmediato cuando se hicieron ayer en Gendarmería todos los controles durante las mañanas y las tardes para ver cuál es el estado de los internos y realizar las revisiones que se hacen en cada una de las celdas es cuando se constata que se encontraba fallecido en el interior, presumiblemente, y en primera instancia lo que apunta a los informes de Gendarmería es que esta persona habría fallecido sin intervención de terceras personas. Por eso es que se atribuye a que se trataría de un suicidio y por lo mismo es que no se realiza ninguna investigación más allá. Sí se realiza una investigación para ver los protocolos de seguridad y cómo es que ocurre este tema, pero no referente a la interacción que puede haber tenido con otras personas. Como les decía, es el imputado el que apuntaba a tener en un eventual juicio la menor de las condenas, quien tuvo la menor de las participaciones, pero no por ello también pierde su calidad de participar en un crimen tan violento como fue el crimen de Javiera Rojas. Claro, lo que pasa es que cuando se da el detalle de la formalización de lo que habría actuado, cómo habría actuado cada uno, en el caso de este hombre, él, según lo que yo había escuchado de esa formalización, él habría estado presente y no habría impedido que este asesinato ocurriera. Entonces, de alguna manera también ahí hay un homicidio por omisión, no sé exactamente cómo se llama, pero en el fondo él habría estado presente... No, Montse. ¿Ya? Corrígeme. Sí, no, recuerda que hay uno que es quien está imputado por el homicidio, que es que toma a Javiera, la lleva al interior de la casa, la golpea y finalmente la mata. Hay un segundo que es el que nombras tú, que es el que ve esta situación. Claro. Y después de eso, y él no hace nada. Es cierto. Y hay un tercero que es quien termina con su vida hace poco, que él no estuvo presente cuando ocurre el hecho, pero después llega y ayuda a limpiar el lugar. Yo no he encontrado. Mandaron a otro a comprar cloro, él ayuda a limpiar el lugar, se entera de lo que pasó, no da aviso a la policía, y después es quien ayuda a su hermano a cargar el carro. Él no tiene participación directa en el homicidio, pero sí después participa en hechos secundarios. Por eso es que él está formalizado como cómplice y en calidad de encubridor. Lucho, un poco la información que entrega justamente la inspectora de la Policía de Investigaciones, Melisa Gatica, con respecto a la muerte de esta persona, es que primero lo encuentra con una asfixia por ahorcamiento, que eso habría sido la razón de su fallecimiento, tal como dices tú, que se descarta la participación de terceros y que con un colchón justamente él podría haberse quitado la vida y que la familia de Xaviera Rojas efectivamente exige respuesta. Porque él podría haber colaborado mucho con la investigación para saber las razones del fallecimiento de Xaviera, Lucho. Claro, hay un tema que no es menor. Parte de estos involucrados, recuerden ustedes que estaban confesos, que ahí hay un tema, se acuerdan ustedes en las audiencias de formalización que lo vimos que se terminan echando la culpa unos a otros. Entonces, acá no era que tuviéramos un imputado que hubiese guardado su derecho de guardar silencio, que se hubiera mantenido en silencio y dejara que la investigación hablara. En este caso, ellos habían declarado. Entonces, era muy importante la declaración que puedan entregar cualquiera de los tres, que después, lógicamente, se tiene que cotejar con la investigación que realiza la brigada de homicidios. Pero, claro, es una persona importante dentro de esta investigación que termina con su vida, es un testimonio menos. Entonces, para la familia de Xaviera es bien compleja la situación. Si bien el caso está prácticamente y policialmente resuelto, porque ya se tienen a cada uno de los autores y sus participaciones más menos acreditadas, todavía no tenemos un veredicto condenatorio, todavía no hay una sentencia, pero la dinámica ya está más o menos establecida. Entonces, sí. Lucho. No, Lili, esto tiene para rato, no es breve. Recordemos que cuando ocurrió, muy breve, Lili, cuando ocurrió el hecho, de ahí pasaron cuatro meses de plazo de investigación que decretó la Fiscalía. Entonces, tiene que pasar ese plazo de investigación, lo más seguro es que ese plazo después se amplíe, después venga al juicio, por lo menos tiene para un año, Lili. Porque esto ocurrió en diciembre, antes de la Navidad. Entonces, recién, un hecho muy reciente, que recién está durante el plazo de investigación. Lo paradojal de todo esto, lo paradojal de todo esto, es que cuando justamente se internan a los presos en la cárcel de alta seguridad, hay varias razones. Una es justamente el tipo de crimen, por ejemplo, de alta connotación social, o crímenes a mujeres, para resguardar la seguridad de la persona formalizada, se los interna en la cárcel de alta seguridad. Pero también uno de los argumentos es para tenerlo más vigilado, de modo tal que no intente quedarse la vida. Eso yo tengo claro que es uno de los argumentos para internarlo en el CAS, por eso también resulta bien paradojal que, tal como dices tú, haya sucedido esto y haya una cifra que no conocemos respecto a otros suicidios en ese mismo recinto penitenciario, Lucho. Claro, es en general en las cárceles de alta seguridad, no apunta tanto al CAS en específico, y va de la mano con, como les decía, la situación en el interior de las cárceles de alta seguridad, que son módulos de uno por uno, que, claro, las condiciones en general en nuestros centros penitenciarios son malas. Tenemos como la expenitenciaría, donde hay un hacinamiento que es brutal, pero tenemos también el CAS y otros lugares, donde los internos están en celdas de uno por uno, donde no tienen interacción prácticamente con nadie, donde se produce un estrés, entendiendo que están cumpliendo una condena y que están en el interior de un centro penitenciario, siempre en ese marco. Pero, claro, las condiciones también han generado que las tasas de suicidio no sean menores. Así es, Lucho, nos vamos también a revisar otro tema.